¡Hola, Marta! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Buenas noches, profesor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¡Bien bien! ¡Gracias a Dios! ¡Bien! ¡Bien bien! ¡Mira ahí descansando un poco! ¡De toda la carga! ¡Pero ya estamos listos! ¡Hola, María! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Buenas noches, profesor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Sólo las tres A! ¡Ahí solo esa me faltó! ¿Y qué ha puesto en esa? ¡Ah! ¡Ahorita sí le quería enseñar qué había puesto! ¡Había escrito los nombres de soul y ton! ¡Ajá! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, no! ¡Buenos días! Si, está correcto. Solo tendríamos que escribir como es una pregunta de información, que es parte de lo que vamos a ver el día de mañana. cuando son preguntas de información tenemos que responder de manera completa se fija todas las demás opciones de las que son de así de elegir de opción múltiple se fija todas incluyen oraciones completas no hay ninguna que diga solo por ejemplo James y Ana por ejemplo entonces en la tercera tenemos que escribir la oración completa ok entonces eso me hizo falta ahí nada más es de fijarse eso lo vamos a ver mañana pero ahí nada más es de fijarse que tengamos el sujeto que en ese caso sería Sue y Tom ¿verdad? eso es lo que usted me dijo luego igual que cuando vimos de wearing necesitamos am, is or are y luego el verbo con el complemento que en ese caso sería having breakfast entonces solo a usted le queda ahí y descubrir si es am, is or are ok para Sue and Tom ajá ok este y también con respecto a las 5.4 que es de los reloj what time y todo eso por más que intenté intenté hasta lo escribí en el en el cuaderno las veces que estuve trabajando y no teacher no sé sí en ese en ese caso es lo que vamos a ver el día de ahora vamos a ver ahora sí eso ahí hay que elegir dos respuestas si elija solamente una no se la va a aceptar ah con razón ajá ahí está sí ajá eso es lo que vamos a ver ahora así que no se preocupe ahí se los se los recalgo nuevamente a todos los compañeros y la 5.16 esa sí ya la completé esas todas me salieron buenas ah ok las 5 ajá las 5.13 tampoco esa no la pude desarrollar quiero ver déjame un momento que me cargue sí igual ahí tenemos que poner oraciones completas ajá ah ok entonces no es solamente la actividad ajá por eso es ajá por el por el que ver el día de mañana según mi agenda el día de mañana vamos a ver todas estas actividades entonces ah muy bien con esas actividades me imagino que ya van a tener una idea de cómo hacerlo pero este así las oraciones completas así como la que tiene que escribir en las 5.10 y en esta vamos a ver es el día miércoles pero igual ya teniendo una idea del wearing creo que más o menos se pueden guiar varios porque varios la han podido hacer con eso ahí es nada más esa parte de vocabulario de las actividades que nos hace falta para que se pueda completar esa parte ajá sí porque de las 5.10 solamente es a la 3A y SWE y TONG yo solo así le escribí pero ahora comprendo me hace falta todo lo demás ajá como el verbo to be ¿verdad? ajá el verbo to be y el verbo y el complemento todo eso le hace falta y el punto al final el punto al final de la versión ajá bueno y otra cosa teacher quería preguntarle con respecto a la inscripción para el básico 2 sería ¿verdad? sería principiante 2 ajá principiante 2 este yo hoy en la noche después que terminemos la clase ya llené el formulario todo este hoy lo voy a a enviar entonces y quiero ver porque según yo no había visto decían que hasta el 14 pero no yo creo que no ¿verdad? ahí le mentiría si le doy una respuesta porque son más que todo temas administrativos ahí tendría que ser con con inglés corporativo pero sí tenía extendido que hasta el 14 pero igual sí me imagino que todavía se puede pero ahí tendría que ser con ellos directamente ajá sí sí ahora lo voy a enviar yo esperando que mi hermana también quiere incorporarse a ella quiere ir como igual con mis clases al principiante 2 pero ella va a iniciar no sé si es que a ella le van a hacer una evaluación o o tendría que iniciar así como yo igual ahí no le sabría decir fíjese no sé cómo lo maneja inglés corporativo porque con inglés corporativo yo solo he trabajado así de manera virtual nunca he trabajado así digamos en la academia con ellos entonces estoy no estoy tan al tanto de las de los procesos administrativos pero ahí tendría que ser yo puedo opinar con relación a eso si ella quiere este nivelarse o sea desde el principio verdad puede hacerse un examen ahí venía en el formulario en el primer formulario que llenamos si queríamos evaluarnos para ellos adecuarnos a un nivel ah entonces le voy a decir a mi hermana porque si ella esperándola yo no he mandado la documentación porque me dicen yo quiero ir igual contigo o sea al mismo nivel entonces le voy a decir muchas gracias ok gracias bueno ya sabes gracias gracias bueno así es hola Vanessa hola Lilian que tal como están que tal como sube el fin de semana más o menos pero logramos descansar algo gracias teacher tengo una pregunta yo me he atrasado un poquito con la plataforma pero estoy ya para ponerme al día verdad este pero con respecto a esto que estábamos hablando con la compañera de la inscripción yo envié mis documentos con el formulario y todo pero no sé si tenía que esperar algún tipo de respuesta de ella o al menos algún tipo de confirmación de que ya estoy inscrita para el segundo módulo o ellos se van a poner en contacto después porque solo envié mis documentos pero ya no me no me respondieron nada me imagino que están esperando el día viernes porque el día jueves se cierra la plataforma entonces me imagino que el día viernes ellos van a comparar como que la documentación junto con el diploma o junto con con la plataforma para ser efectiva la inscripción pero me imagino que si les envío el correo si les haber caído de verdad y lo que podría hacer usted es nada más enviarles un mensaje preguntando si si se recibió la documentación verdad para salir de dudas pero si este ajá ahí sería igual con ellos verdad porque no yo no tengo acceso a esa documentación sino que únicamente ellos ok perfecto gracias no hay problema nada ahora vamos a iniciar ok gracias a todos por estar acá bienvenidos nuevamente y pues el día de ahora vamos a dar inicio a la siguiente sección a sección número 5 la cual sería ya la última de este módulo ok así que como si nada se nos fue ahí el tiempo así que ahí este ya vamos casi a finalizar ok antes de todo bueno María ya me estuvo preguntando sobre algunos detallitos de la plataforma no sé si alguien más ha tenido un problema en cuanto a la plataforma para que así lo podamos ver ahorita rápidamente antes de iniciar algún ejercicio en específico no sé en el examen porque varios creo que ya lo terminaron ya terminaron todo incluso hasta el examen así que vamos bastante bien no sé si alguien tiene alguna duda alguna parte que no le funcionó no le agarró algo así lo podemos discutir rapidito ahorita antes de iniciar dígame Rodolfo yo tengo problemas en la parte 4.14 que ahí me he quedado estancado en la número 2 y en la número 5 ya que no he probado varias veces no no le agarró déjame revisar ahorita rápidamente good night teacher hello Rosa bienvenida welcome good night teacher hello good evening good night teacher hello 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 me decía Rodolfo en a 2 ¿verdad? sí ¿qué respuesta había puesto usted ahí? intenté con no 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 have no 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 acuérdese que podemos ponerlo de manera de hecho tenemos 3 maneras ¿verdad? puede ponerlo de manera no 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 ok ¿Ok? Y la idea es que cuando lo ponga, también respete las comas. ¿Ok? Porque después de no tiene que poner coma y luego ya sea ponerlo completo o poner contraction. ¿Ok? Entonces ahí tiene una de dos. O respeta todos los signos de puntuación, ya sea coma, punto al final, mayúscula al inicio. ¿Ok? O simplemente no sigue las reglas de puntuación y no escribe ni coma ni punto, pero la mayúscula al inicio siempre tiene que ir indispensable. Pero sí, ahí tendría tres maneras y usted tendría que intentar, ¿verdad? Con cualquiera de esas tres. Igual, si no le funciona, me puede mandar una captura y vamos a ver en qué está fallando. Porque por veces, más que todo cuando son de escritura, por veces se nos va un espacio de más. Entonces probablemente también eso sea. Entonces ahí habría que ver el espacio que ha dejado entre palabras, ¿verdad? Porque eso es algo que siempre es muy común en ese tipo de plataformas. Especialmente cuando tenemos que escribir un espacio más, un espacio menos, o un punto más, o un signo más, o un signo menos. Eso hace que la respuesta no esté correcta. Así que ahí tendría que intentar de esa manera, ¿verdad? Ya que me dijo no, he's not. Esa es la respuesta, pero tendría que intentar esas diferentes variantes. ¿Verdad? Poniendo contractions, o no contractando nada y respetando las, la coma y el punto, o no respetando ni coma ni punto, ¿verdad? Gracias, profesor. Y me decía la otra, la cinco. La cinco. Y ahí le había puesto afirmativa o negativa. Entonces negativa. Ajá, igual. En ese caso, ¿verdad? Igual sería lo mismo de ver si está contractando, si está respetando las comas, o si no está respetando las comas y los puntos. Porque también está disponible esa respuesta, ¿verdad? Sin embargo, yo recomendaría siempre respetar las comas y los puntos para irse acostumbrando, ¿verdad? Porque en el futuro eso es bien esencial. Pero igual, ahí tendría que intentar con esas, y si no le suele, pues le toma una captura y me la envíe. No hay ningún problema. Gracias, profesor. All right. Bienvenido a los demás. Díxer, disculpe, ¿me puede ayudar en algo? Sí. En el ejercicio 5.10, que dice, que pregunta a quienes están desayunando, ¿verdad? Ajá. Y entonces veo que dice, Zoe y Tom. Ajá. Si le pongo la respuesta, sí, pero no me la acepta. Se la pongo de varias formas, se la ha puesto de varias formas y no me la acepta de ninguna. Va. En ese caso, sí, déjeme mostrársela a todos para que vean de lo que estamos hablando, ¿verdad? Acá tenemos, esta sería la sección 5.10. Acá tenemos un par de actividades que son las que vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Vamos a ver ciertas de esas actividades. Y si se fija, para la respuesta de cada una de las preguntas tenemos oraciones completas. Eso quiere decir que respetar la mayúscula, punto al final, ¿verdad? Igual acá, la respuesta larga, que sería sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Subject, verb, complement, ¿ok? Para todas ellas. Entonces, en este caso, en la tercera, tenemos que escribir lo mismo, ¿ok? Tenemos que escribir sujeto, verbo y complemento. No solamente solo poner su en Tom, ¿ok? Que es, creo que es lo que están escuchando. Entonces, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, tomando en cuenta lo de Mom, ¿verdad? Aquí estamos utilizando he is wearing pajamas. Porque estamos hablando de he, entonces utilizamos is. Entonces, va contractado. En esta manera, ¿cuál sería el verbo, verdad? Entonces, ahí tendríamos que analizar eso y poner la oración completa. No solo poner su en Tom, que creo que es algo que a la mayoría le ha dado un poco de problema, ¿verdad? Que tenemos que escribir la oración, la oración completa. Gracias. No problem. All right. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Ahora nos vamos a enfocar en la sección 5.4, ¿ok? Que de hecho, probablemente algunos ya la hicieron. Y si no, pues ahorita, ahorita vamos a ver un poco sobre ello. All right. Nada más antes de continuar, vamos a ver un pequeño repaso rapidito de lo que vimos la semana pasada. ¿Ok? So, vimos yes, no questions. Vimos diferentes formas en las que podemos hacer preguntas. Estamos utilizando el verbo wearing, ¿ok? Que sería vistiendo o usando. Y el día de mañana ya vamos a aprender otro tipo de verbos que podemos utilizar aparte de wearing. ¿Ok? Siempre siguiendo la estructura de ing al final, ¿ok? Que es lo que estamos, el present continuous sería lo que estamos practicando ahorita. ¿Ok? Así que ahí teníamos algunas preguntas. Teníamos preguntas con are you cuando son preguntas personales, ¿verdad? Are you wearing? Are you wearing? Y luego cuando es para un family member, ¿verdad? Is your father wearing? Is your mother wearing? ¿Ok? E hicimos un pequeño ejercicio ahí en el que le hicimos una pregunta a cada uno de sus compañeros, ¿verdad? Eran dos preguntas personales y luego dos preguntas acerca o sobre un, sobre un family. Right? Entonces, es lo que hicimos para más o menos acostumbrarnos a responder de manera corta. Yes I am. No I am not. Yes he is. No he isn't. Yes she is. No she isn't. ¿Ok? Y así con todos los demás verbos. Right? So, el día de ahora vamos a empezar nuevamente, ¿ok? Con otro tema. Vamos a ver un poco lo de las horas. ¿Ok? Y por acá vamos a tocar un poco el tema que vamos a ver el día martes. ¿Ok? Así que lo voy a leer una vez. Igual usted se fija. ¿Ok? Y si quiere que, y si quiere que repita algo de pronunciation o si no entiende alguna palabra, me dice y lo repetimos. ¿Ok? So, vamos a ver primero yo. Hello. Hi Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. Australia, Australia, I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Alright, vamos a ver palabras nuevas o alguna palabra que quieren que repita por pronunciation. Recreation. Remember. Remember. Excellent. ¿Alguna otra? Awake. Awake. Uh-huh. Another one. Una otra. Aquí está, antes de remember, profe. Sydney. Eso sí, es. Ajá. Sydney es el nombre de la ciudad. Ajá. No tiene un significado en específico. Ajá. Es la ciudad de Sydney, en Australia. Ajá. 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 I am calling you. Calling you. Ah, ok. Excellent. Ajá. Another word. Probablemente para algunos eso también sea la primera vez que la ven. O'clock. Eso usted ya se lo sabe. Pues qué bueno. Pero vamos a ver. Para los que no saben, vamos a ver qué significa o'clock. Ok. Y si se fijan, también estamos utilizando una apóstrofía ahí, ¿verdad? Así que vamos a ver eso. ¿Alguna otra? No. All right. Let's see. Calling. I'm calling you. Te estoy llamando. Ok. I'm calling you from Australia. Te llamo desde Australia. Ok. I'm calling you from Australia. Remember. Ok. ¿Recuerdas? I'm at a conference in Sydney. Remember. Estoy en una conferencia en Sydney. Ok. ¿Recuerdas? Ok. Como nosotros decimos, ¿te acuerdas? Right. Remember. Ajá. Remember. O'clock. O'clock significa en punto. Ok. And it's four o'clock. Ok. Cuatro en punto. No significa o'clock. Ok. En punto. También tenemos awake. I'm awake. Ya soy despierto. Ok. I'm awake. Esto significa despierto. Ok. I'm awake. All right. Lo voy a leer una vez más y luego vamos a practicar en grupos pequeños. Ok. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles. Right? Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. All right. So, si pueden, le toman una captura ahorita. Ok. O una foto para que la tengan por ahí. Si no, ya se las mando también por WhatsApp. Ok. Teacher. Una consulta. Ajá. Sí. Tengo dudas en el uso de cuando John dice, this is John. Ajá. ¿Por qué se utiliza this en ese caso? Es como para hacer referencia a quien está hablando. Ajá. This is John. Ajá. Ese es John. Ok. En caso de la persona no tenga el número registrado. Ok. Pudo haber dicho también, I am John. También. Exacto. Ok. También se puede. I am John. This is John. Yes. All right. Así que, les voy a mandar ahorita la captura. Ok. Y mientras tanto, vamos a formar los grupitos. Ok. En todo lo que ingresan a los grupitos, les mando la captura. All right. Así que, den un minuto. All right. Acepta la invitación. Recuerde, una persona va a ser Debbie y otra persona va a ser John. Ok. Vamos a practicar lo más que podamos y luego regresamos al grupo principal. Ok. Vamos a tener un par de minutitos para esta actividad. Ok. So, aquí vamos. Por favor, acepte la invitación. Por favor, acepte la invitación. Gracias. Hola, Tania. Hola, Mariela. Hola, me escuchan. Hola, sí. Hola. Hola, hola. ¿Con quién iniciamos? ¿Dos y dos? Dos y dos. No, no sé. ¿Con quién? Tania, Rosa y Mariela. Creo que es la otra señorita, ¿verdad? Está, y yo. Sí, es 10 o'clock, y es 4 o'clock. Es en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, 4 o'clock en el mañana. Es 10 o'clock, y es 4 o'clock en Los Ángeles. Sí, 4 o'clock. 4 o'clock en los Ángeles. 4 o'clock en los Ángeles. Oh, I am ready. Sorry. That's OK. I am awake now. Excellent. Nice. OK. Let's see. Who's next? Ahora continúa Gabriela con Marta, ¿verdad? Yo soy Debbie, Gabriela. OK. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling. No sé si quiere ser de nuevo Selvin o soy John. No, ahí, vaya, hoy vayan ustedes todos. Ah, bueno. Ajá, sí. Bueno, si usted empieza entonces, Juanes. OK. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling you from Australia. OK. I am awake now. OK. Nice. ¿Ya todos pasaron? ¿O falta alguien? Pero Jackie, ¿cómo se le pide el audio? Aquí estaba Jackie en el grupo de nosotros, pero no contesta. Ah, que se tiene problemas con el audio. Ya. Sí, porque no la escuchamos, Jackie. Ya sin que hizo, no puede escuchar, pero no la escuchamos. OK. Vamos a regresar entonces al grupo principal, chicos. Gracias. Gracias. OK. OK. All right. Welcome back. Bienvenidos nuevamente. OK. So, vamos a practicar varias de las, de las frases que tenemos por aquí en la conversation. Como les repito, el día de mañana vamos a adentrarnos un poco más en las actividades que tenemos en ING, ya que estuvimos practicando wearing, ¿verdad? Que sería usando, pero el día de mañana vamos a adentrar un poco más en los demás, las demás actividades que tenemos, ¿OK? Que podemos usar, mejor dicho, que podemos usar con el Present Continuous, ¿OK? El Present Progressive, que sería lo que estamos viendo ahorita. Pero justo ahora nos vamos a enfocar en la parte de Time, ¿OK? Que sería la hora. Así que déjenme ir a esa parte. All right. So, si se fija, acá tenemos varias maneras, ¿verdad? Acá como tenemos horas redondas, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero también tenemos otras variantes y vamos a ver, de hecho, dos variantes que tenemos a la hora de decir la hora, ¿OK? So, eso es lo que vamos a ver ahora. Telling the time, ¿OK? Telling the time. OK. So, aquí tenemos varias opciones, ¿OK? Vamos a empezar desde la más fácil hasta la que lleva un poco más de práctica, ¿OK? La primera va a ser utilizando o'clock, ¿OK? Que es la frase que, ups, perdón. Que es la frase que teníamos en la Conversation, ¿verdad? O'clock. Por ejemplo, cuando decimos la hora, siempre decimos it's al inicio, ¿OK? It is. Es como que nosotros digamos son las, ¿OK? Pero en ese caso, cuando hablamos de hora, en inglés siempre es it, ¿OK? It is o it's, ¿OK? Y luego, obviamente, vamos a usar los números, ¿OK? En ese caso, vamos a utilizar los números del 1 al 60, ya que son los números que tenemos en la hora. Así que ahí vamos a ir viendo diferentes variaciones que tenemos, ¿OK? Entonces, acá tenemos it's one o'clock, ¿OK? It's one o'clock. Recordemos que esta frase significa en punto, ¿OK? So, aquí podríamos decir it's eight o'clock. It's ten o'clock, ¿OK? It's three o'clock, ¿OK? Tenemos esa opción. O también podemos hacer referencia a la mañana o a la tarde, ¿OK? Usualmente utilizamos am o pm, ¿OK? It's one am, ¿OK? A-M o it's one pm, ¿OK? ¿Qué sería parte de la tarde? Y las letras las decimos en inglés, obviamente, ¿verdad? También podemos decir it's one in the morning or it's one in the afternoon. También se puede, ¿OK? Ahí no hay ningún problema. It's one in the morning or it's one in the afternoon. ¿OK? Así que ahí tenemos varias opciones para hacer referencia a la hora, ¿OK? En la plataforma usted se va a encontrar cuando sean números redonditos, así como este, ¿OK? It's one o'clock. En la plataforma se va a encontrar con el o'clock, ¿OK? Entonces estamos haciendo referencia a la una en punto, ¿OK? Luego tenemos cuando pasamos al número cinco, ¿OK? Acá tenemos varias opciones, ¿OK? Por acá los puse para que no se me olviden. Para hacerle referencia a estos, ¿OK? ¿Cuántos minutos han pasado de la una en ese caso? Cinco. ¿OK? Entonces podríamos decir it's five, ¿OK? Haciendo referencia primero al número de minutos que han pasado. It's five past one, ¿OK? Esa sería la primera opción que tenemos. Decimos cuántos minutos han pasado de la hora, ¿OK? It's five past one. Otro ejemplo. También podría ser it's five after one, ¿OK? Cualquiera de las dos se puede, ninguna es mejor que otra, ninguna es más formal que otra, simplemente son diferentes variaciones, ¿OK? It's five past one o it's five after one, ¿OK? Otra que es muy común a la hora de utilizar, especialmente cuando tenemos uno cero tres, uno cero ocho, uno cero nueve, ¿OK? Es utilizar la otra frase que tengo por aquí. It's, ups. It's one o five, ¿OK? Es como que decir, es la uno cero cinco, ¿OK? It's one o five, ¿OK? Así que ahí tenemos tres opciones, ¿OK? Cuando queremos decir cuántos minutos han pasado después de la hora, ¿OK? Así que tenemos it's five past one, decimos primero cuántos minutos han pasado, ¿OK? Y luego de la hora, it's five past one, it's five after one, o cuando vaya el número cero uno, cero dos, cero tres, hasta cero nueve, it's one o five, it's one o eight, it's one o six, ¿OK? Siempre utilizamos esta frase de oh, ¿OK? Oh, así que ahí tenemos estas otras frases, ¿OK? Tenemos past, tenemos after, ya tenemos ahí arriba o'clock, ¿OK? Son las que más se van a repetir ahí en la plataforma, ¿OK? Vamos a ver otro ejemplo. Siguiendo el ejemplo de arriba, cuando tengo uno y diez, ¿Cómo sería entonces? It's five past one. Eh, perdón, it's ten past one. Ah, ah, it's ten past one. Decimos cuántos minutos han pasado después de la hora, ¿verdad? It's ten past one. ¿Cómo sería utilizando after? It's ten after one. OK, it's ten past, sorry, it's ten after one, sorry. OK, it's ten after one, ¿OK? OK, excellent. All right. Or we can say it's ten. Sorry, it's one, it's one ten. Ajá, it's one ten. We can say that, ¿OK? La zona hay diez, ¿OK? It's one ten, ¿OK? Sin embargo, en la plataforma se va a encontrar esa parte, ¿OK? Utilizando el past y utilizando el after, ¿OK? Porque son las frases que más se utilizan. Ahí ya no utiliza, oh, sino que unido. It's one ten. Sí, porque esta solo funciona con el cero uno hasta cero nueve. Porque esa oh se refiere al cero. OK, gracias. It's one one, it's one nine. Ajá, en ese caso ya no funciona ese oh. Ajá, porque no tenemos un cero en medio. Ajá, eso nada más funciona para el cero en medio. OK. All right. Vamos con otra frase que es muy común. Quarter, ¿OK? Quarter. De hecho, esta palabra nosotros la utilizamos bastante, solo que la utilizamos mal. Nosotros decimos quora, ¿verdad? Pero en realidad la palabra es quarter, ¿OK? Quarter, ¿OK? Ahora, igual de la misma manera que el ten y el five, puedo utilizarlo con past, ¿OK? Por ejemplo, it's a quarter. Past one, ¿OK? O it's a quarter. After one, ajá. ¿Qué significa quarter? Quarter significa quince, ¿OK? Quince, ajá, quince. Solo que ese quarter únicamente lo puedo utilizar con past o con after, ¿OK? Otra manera que sería it's one fifteen, ¿verdad? It's one fifteen, diciendo el número normal, ¿verdad? It's one fifteen, ¿OK? El cual sería normal. Acá estoy quedando un poco más en el past y el after porque son los que voy a encontrar. Pero ya en este caso no puedo utilizar quarter, ¿OK? Sino que lo puedo utilizar antes de past o antes de after, ¿OK? El quarter, ¿OK? Quarter. ¿All right? Vamos a continuar siempre con past y con el after. Vamos a pasarnos al half, ¿OK? Half, que sería medio, ¿OK? O ajá, y medio, ¿OK? Como cuando nosotros decimos una y media, ¿verdad? No decimos una y treinta, sino que una y media, ¿OK? En ese caso, ese medio significa, es half in English, ¿OK? Half. So, tenemos, it's, eh, podemos poner it's one and a half, ¿OK? Una y media, ¿OK? Así se dice literalmente en inglés, ¿OK? Una y media, one and a half, ¿OK? La L es moda en ese caso, profe. Hola. La L no se pronuncia, es half. Ah, es cierto, ajá, la L no se pronuncia, ¿OK? Solo se dice half, ajá. Ok. Half, ajá. It's one and a half, ajá. Thank you. También podemos decir, eh, it's a half past one, ¿OK? Ajá. O it's a, it's a half past, o sea, after one, sorry. After one. After one, ¿OK? También tenemos esa variante por ahí, ¿OK? Half, ¿OK? Half, ¿OK? Significa y medio, ¿OK? Y medio, half, ¿OK? It's one and a half, ¿OK? Una y media, ¿OK? One and a half. It's a half past one. It's a half after one. O, ¿Cómo decimos treinta en inglés? Thirty. OK. It's one thirty, ¿OK? It's one thirty, ¿OK? Así que ahí tenemos la otra opción también. OK. It's one thirty. Así que, si se fija, tenemos varias variantes, ¿verdad? Como repito, aquí no hay una mejor que otra. Simplemente es cuestión de gusto, ¿verdad? Hay gente que le gusta decir cuántos minutos han pasado y, por lo menos a mí, eso me confunde. Porque me empiezan a decir un número y otro y me quedo, ah, OK. So, I prefer this one. It's one thirty. Ah, OK. I got it, ¿OK? Very quick, ¿verdad? It's one thirty. Ajá. All right. Luego, ya vimos cuántos minutos pasaron, pero ahora tenemos lo contrario. Cuántos minutos quedan, ¿OK? O cuántos minutos faltan. Entonces, para eso vamos a utilizar two, ¿OK? Two. Vamos a ver, ¿Cuántos minutos faltan para las dos? Quarter. Ah, excellent. A quarter, ¿OK? Si se fijan, acá faltan quince. Entonces, acá arriba, cuando hacíamos referencia a quince, decíamos a quarter, ¿verdad? Entonces, a quarter lo puedo volver a utilizar solo que va a ser en diferente, en diferente, en diferente contexto, ¿OK? Ya no va a ser after ni past, sino que va a ser para two. Sería en este caso, it's a quarter to two, ¿OK? Que serían para las dos, ya no sería para la una, ¿verdad? It's a quarter to two, ¿OK? Es como que nosotros digamos falta un cuarto a las dos, ¿OK? Así se traduce, ¿verdad? Es un cuarto para las dos, ¿OK? So it's a quarter to two, ¿OK? It's a quarter to two, ¿OK? La manera más fácil, la que yo prefiero, ¿OK? It's one forty-five, ¿OK? One forty-five, ¿verdad? La más fácil, at least for me, ¿OK? Pero también se puede utilizar quarter, ¿OK? Quarter, ¿OK? It's a quarter to two, ¿OK? It's a quarter to two, ¿OK? So there we have that option, ¿OK? There we have that option. So, estas son las frases que vamos a utilizar. Obviamente, esto de que faltan lo puedo utilizar con otras frases. Por ejemplo, cuando faltan veinte para las tres, por ejemplo. It's twenty to three, ¿OK? It's twenty to three. O cuando faltan cinco para las once, por ejemplo. It's five to eleven, ¿OK? It's five to eleven. So, esos son los que vamos a practicar ahorita, ¿OK? Vamos a practicar con un par y luego vamos a practicar en grupo y vamos a ayudarnos entre todos a ver las diferentes opciones para las diferentes horas que ya he escrito por aquí, ¿OK? La primera es esta. Vamos a ver. ¿Cuál sería la mejor opción para esta hora? It's two o'clock. It's two o'clock, ¿verdad? ¿Qué otra podría ser? Porque acá no dice in the morning or the afternoon. ¿Cuáles otras tengo? It is two a.m. It is two a.m. Or p.m. Or p.m., excellent, ¿OK? It's two p.m. It's two p.m., it's two a.m., excellent. Or the complete phrase, what would be? It's two in the morning. It's two in the morning or two. Or it's two in the night or evening. In the afternoon. ¿Qué sería la tarde? In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Yeah, OK. In the afternoon. All right. The next one. Vamos a ver. We have different options, ¿verdad? ¿Cuál sería la primera? It is a quarter. It's a quarter to five. To five. To five or to six? To six. To six. Ajá. It's a quarter to six, ¿OK? Faltan quince para las seis, ¿verdad? Entonces ahí es al revés. Nos toca decir el siguiente número. No el que está ahí, ¿verdad? Como en el primer caso. What is another option? It is five. Ajá. Forty-five. Forty-five. Excellent. OK. It's five-forty-five, right? The easy part. OK. The easy part. Let's see. The next one. Now I'm going to ask someone, ¿OK? Voy a preguntar a alguien que me ayude. Let's see. Miguel, can you help me, please? It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. El to lo utilizamos cuando nos hace falta para llegar a las nueve. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería otra mejor en vez de to? Ajá. Tenemos dos. Sería una past. Ajá. O podríamos utilizar after. Ajá. Porque aquí quince minutos han pasado de las nueve. OK. Si faltaran quince minutos a las nueve, ahí si fuera, por ejemplo, it's a quarter to nine. Ahí sí. OK. Pero en ese caso ya pasaron. Entonces, it's a quarter past nine or it's a quarter after nine. Ajá. Cualquiera de las dos. Let's see. I have another option here. Tengo otra opción por acá. Vamos a ver. Rodolfo, what is another option for this? Sería nine. ¿It's nine, Rodolfo? Ajá. Vamos a ver ya. Bien. Ahí nada más me haría falta el quince. Ajá. It's nine. Fifteen. Ajá. Fifteen. OK. It's nine fifteen. OK. Y, obviamente, ahí lo puedo meter también en the morning, en the afternoon, también, OK. Ahí tengo bastantes, tengo varias opciones, right? Let's see another one. Very similar. OK. Very similar. Let's see. Selvin, can you help me, Selvin? What time is it? It's, uh, twenty, no, three. ¿Me ayudo con dos? Sería twelve. Ajá. Twelve. Ajá. Ajá. Twelve. Quartal. Ah, no. Ajá. Sí, sí. Ahí sería el revés, porque ahí, como decimos, ¿cuánto? Ah, excellent. OK. It's quarter. Sorry. It's a quarter. Past twelve. Ajá. Ajá. O, también, en vez de past, ¿cuál podría utilizar? Selvin, ¿te acuerdas? After. Ajá. OK. So, it's a quarter past twelve, or it's a quarter after twelve. OK. Nice. Nice. And thank you. And let's see. What is the second one? What is the second option? Let's see, Rosa. Thank you, Selvin. Ajá. Let's see, Rosa. What is the second option? It's twelve, fifteen. It's twelve, ajá, fifteen. OK. Ajá. Nice. OK. Nice. Thank you so much. All right. I have three for you, guys. OK. Tengo tres acá. Le voy a dar un par de minutitos para que la hagan rapidito en su cuaderno y luego les pido la respuesta. OK. No la vamos a hacer en grupo porque creo que eso nos va a ir muy rápido el tiempo. Así que. Hagan tres minutitos, OK, para que escribamos las diferentes opciones para esas tres. All right. Y adentro de un ratito se las pregunto. OK. Así que escribirlas ahí en su cuaderno. Recuerde que tenemos más de una opción. Hay una opción fácil. Hay otra opción que no es, no es difícil, sino que es un poco más, un poco más complicada. ¿Verdad? ¿Verdad? Let's see. Recuerde que acá no tenemos in the morning or in the afternoon, así que podemos evitar eso. Pero si usted le quiere incluir también, no problem. No problem. Recuerde que puedo utilizar cuando ha pasado, lo que falta, OK. So that's not a problem. OK. So le acuérdese cuál es cuál. And then I'm going to ask some people to help me. Remember, we have more than one option. They are just different options. All right. A few seconds more. You almost need to add. OK. Let's see. Vamos con la primera. Recuerde que tenemos más de alguna para la primera, así que si la suya ya salió, vaya pensando en otra. OK. Porque acuérdese que tenemos varias respuestas para esas preguntas. Right. Let's see. Lilian, can you help me with this? OK. It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Excellent. It is 8 a.m. Uh-huh. It is 8 p.m. P.m. Excellent. OK. Thank you so much. Also, we have it is 8 in the morning. It is 8 in the afternoon. Right. Excellent. Nice. OK. And we have a clock here, which is una de las que estamos practicando. OK. 8 o'clock. OK. 8 en punto. Nice. Let's see. The second option. The second option. Let's see. La pregunta. Gabriela. Let's see, Gabriela. What do you think? Okay. Let's see. If not, let's see, Elizabeth. Vardales, can you help me? Me puede ayudar, please? Buenas noches. Buenas noches. Sí. It's, I want to see, it's 10 and 25. Excellent. OK. It's 10 and 25. OK. Nice. Thank you so much. Vamos a ver, ¿cuál sería otra opción para esta? Vamos a ver, Roberto. Can you help me, please? It's 25 after 10. OK. Excellent. It's 25 after 10. Nice. I have also another word that I can use. Otra palabra que puedo utilizar. Let's see, Tania. ¿Cuál es la otra palabra que puedo utilizar aparte de after? Uh-huh. Tiene after. Past. 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 OK. It's 25 past 10, right? It's 25 past 10. Así que tengo after y tengo a past also over there. OK. Excellent. Let's see. The next example. The next example. I'm going to ask Vanessa Muñoz. Let's see, Vanessa. 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 It's 35. It's 335. Excellent. It's 335. Vamos a ver. La otra opción sería Mercedes. ¿Cuál es la última, verdad? Sería... Sería... It's 3. ¿Cuál es la última, verdad? It's 35 after 3. It's 35 after 3. Podemos hacer eso, OK. It's 35 after 3. Ajá. Ajá. OK. OK. Nice. Por ahí alguien me dijo yo, teacher. Me. No. No. All right. Let's see. René. What do you think, René? What's another option? It's 25 to 4. It's 25 to 4. Excellent. OK. Faltan 25 para las 4. Right? It's 25 to 4. Excellent. Ajá. Nice. OK. Thank you so much. OK, people. So, eso es para que veamos que hay diferentes maneras de decir. ¿Verdad? Ahí usted utiliza la que más se le acomode. Ajá. Dígame. Es 35. 35. Ah, sorry. Yeah, that's true. Ajá. Puse 20. No, no, pero acá faltan 25 para las, para las 4. Ajá. No faltan 35. Sino que 25. Ajá. Ajá. Y el guión entre, el guión entre 20 y 5 siempre se tiene que usar y si no se coloca, cambia algo. Ah, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando teníamos los números del 1 al 19? Bueno, del 1 al 20, casi siempre es una sola palabra, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 11, 20. OK. Vamos a poner 20 acá. Es una sola palabra. Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, 25, ahí lo que hago es decir 20. OK. Y luego decir el número del 1 al 9, ¿verdad? En este caso va a ser 25. Ahora, cuando escribimos los números, este guión siempre tiene que ir cuando sea un número así, de que vaya a dos cifras. Ajá. Cuando vaya a dos cifras. O sea. De llegar a 100. De, 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 del, desde el 21 hasta el 99. Ajá. Y ya luego para, 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 para. Pero de ahí, cuando, cuando, cuando colocamos 121 también, volvemos a usar el guión. Así es. Ahí sería one hundred twenty one. Ajá. Así es. Ahí volvemos a utilizar el guión. Ajá. Porque cuando sean dos, o sea, cuando, cuando decimos números así en pareja, ahí sí tenemos que utilizar siempre esa, esa estructura, utilizar el guión. Yeah. Ajá. Ajá. Yeah. That's an excellent question. Thank you so much. All right. Ahora, en la plataforma, en la sección 5.4, acá tenemos algunos relojes, ok, que probablemente a algunas personas sea un poco más difícil de identificar la hora, ok. Pero creo que está bastante fácil, ok. Dice, observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas, ok. No es solamente una, porque si selecciona una, se la va a dar incorrecta, ok. Así que tiene que elegir las dos horas correctas. Por ejemplo, en este caso, vemos el ejemplo acá del reloj, y dice, it's twenty after two, ok. Vemos que pasan 20 minutos de las dos, o sería, it's two twenty, ok. Two twenty. Acá veo que ha combinado el two con el twenty, porque no es veinticinco, por ejemplo, it's two twenty five. En ese caso tendría que ir separado. Pero igual, es otra manera en la que también se puede escribir, ok. Cuando digamos sea dos veinte, dos treinta, también se puede two twenty, two thirty, ok. Se puede unir también por guión. Ahí tenemos diferentes variantes también para, para esa parte. Así que, eh, acá tenemos, eh, otro reloj, y acá tenemos diferentes opciones. Recuerde que tiene que elegir dos, ¿verdad? Eh, no solamente sería una. Ahí dependiendo, eh, dependiendo de lo que, de lo que, de lo que aparezca en el reloj. All right. And finally, vamos a ver la última parte, ok, que es una cosa súper fácil, ok. Bueno, de hecho, esta es la cinco punto cuatro, y con lo que vamos a ver ahorita, vamos a poder complementar la cinco punto siete, ok. Eso es súper fácil, es nada más cuestión de pronunciation, así que, eh, para que sepan de qué se trata. Eh, por acá la tenemos, eh, pero, esa conversación quizás la vamos a practicar el día de mañana, por cuestiones de tiempo, ok. Tenemos, eh, rising intonation and falling intonation. ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros hacemos una pregunta de sí o no, ok, siempre al finalizar la oración tratamos de levantar nuestra voz para hacer referencia a qué es una pregunta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, es diferente decir, por ejemplo, mi nombre es Dennis, ah, ¿cuál es su nombre? Ok. Si se fijan, mi tono de voz cambia cuando digo nombre, ok. Entonces, eh, es, de eso se trata la rising intonation and the falling intonation. En inglés, cuando hacemos una pregunta de sí o no, la, el último sonido siempre se va a levantar bastante. Por ejemplo, eh, are you a teacher? Are you a student? Ok. En la última palabra siempre se levanta bastante en cuestiones de pronunciación, como que la pronunciamos más fuerte, ok. Pero cuando tenemos una WH question, que serían las preguntas de información, por ejemplo, eh, how old are you? Eh, quiero ver, eh, what is your mother's name? Ok. En ese caso pasa totalmente, prácticamente lo contrario, ok. Esa entonación es un poco más, un poco más baja, ok. La última palabra es baja. Entonces, es nada más un, un, un cuestioncita así de, 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 de pronunciación, de pronunciación que debemos de practicar. Más que todo para hacerlo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, cada vez que tengamos una pregunta de sí o no, la, la fuerza de voz tiene que ir hacia arriba en la última palabra. Pero cuando sea una pregunta de información siempre tiene que ir hacia abajo, ok. Por ejemplo, vamos a escribir una por acá. Una yes, no question. Are you a doctor? Ok. En este caso, la entonación tiene que ir hacia arriba, ok. Are you a doctor? Ok. Una palabra de información sería, ok. Eso sería totalmente lo contrario, porque tengo una pregunta de información. What is your mother? Ok. What is your mother? Ok. Se escucha como que la, 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 la entonación un poco más para abajo. Se dice un poco más fuerte, pero, eh, como que va para abajo. No sé, es algo extraño la cuestión de la, de la pronunciación, ok. Pero eso se le llama falling intonation, ok. Porque como que hacemos la voz un poco más grave también a la hora de pronunciar eso. What is your mother? Are you a doctor? Ok. Entonces, está bastante fácil, porque usted únicamente en la, en el ejercicio de la plataforma, todas las que usted vea que sean, y yes, no questions, ok. Entonces, más que todo identificar, verdad. Todas las que sean de yes, no questions, es decir, que empiecen ya sea con am, que empiece con is, o que empiece con are, estas van a tener rising intonation, ok. Entonces, va a ser la primera opción, ok, que sería esta, rising intonation, ok. Es decir, que aumentamos nuestra fuerza de voz. En el caso de usted vea, por ejemplo, WH words. Vamos a ver, ¿cuáles son las WH words que hemos aprendido hasta el día de ahora? Una es where, que sería para el lugar. ¿Cuál sería otra? What. What. When. Who. When. Which. Which. Why. Why. How, ok. Entonces, cada vez que usted vea una, una, una pregunta, que lleve cualquiera de esos elementos al inicio, sabe que la fuerza de voz la va a ser como, como para abajo, ok. Como que va, como un poco más grave. Y eso quiere decir que no va a ser tan alta como una yes, no question, ok. Así que eso es prácticamente lo que tiene que hacer en la 5.7. Va a escuchar la, 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 el audio, ok. Y aquí para cada pregunta usted va a decir, ok, es una falling action, que sería como caer, ok, que sería un poco más grave. O rising action, que sería hacia arriba, ok. Que se aumenta el tono de nuestra voz, ok. Pero igual, como le repito, está muy fácil, ok. Acá únicamente usted se fija cómo inicia la pregunta y eso ya más o menos le da una idea, ok, de qué es seleccionar. Ahora, para practicar esto, ahí es tener, digamos, un, usted ve todos sus apuntes, verdad, de todas las preguntas que ha hecho en este curso por el momento. Y trata, y trata de hacer esa, esa, esa fuerza de voz al final, ya sea hacia arriba, con mucha fuerza, o la hace un poco más grave y la hace hacia abajo, ok. Una vez más, are you a doctor? Where is your mother? Ok. Entonces, es ahí donde vemos eso, ok. Igual, es un detallito, verdad. Nadie nos va a decir nada porque digamos, hey, are you a doctor? Ok. Nadie nos va a regañar ni nada por el estilo. Es nada más un poco más para sonar un poco, you know, like an American, ok. Para querer parecer gringos, ok. Así que eso sería de mi parte, ok. Nada más como recordatorio, el día jueves, para el día jueves tenemos que terminar la plataforma. La semana pasada les había dicho que el día viernes, pero de inglés corporativo nos escribieron el día de ahora ahí en el chat, ok. Si ustedes se fijaron, para el día jueves tiene que ser terminada la plataforma. Así que espero terminar con los contenidos el día miércoles, para que el día jueves, los primeros 10, 15 minutos practicamos un poquito. Luego les explico rápidamente cómo está dividida el examen de la plataforma. Y luego después de eso, seguimos practicando con los contenidos que hemos visto, ok. Así que recuerde, usted se puede adelantar en la plataforma, puede adelantar los ejercicios, puede adelantar el examen, no hay ningún problema. Y este, incluso hay varias personas acá que ya terminaron, ok. Así que solo nos queda ahorita practicar, ¿verdad? Así que estamos con todo, ánimos. Ya iniciamos la sección número 5. Recuerde que cualquier detalle, alguna cosa que no le salga por ahí, ya intentó, 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 y no le sale bien, pues le toman la screenshot, ok. Y sin pena me lo manda, que yo ahí voy a estar para ayudarlo. ¿All right? Dígame, Miguel. Y siempre empiezan el lunes, el otro módulo. Está la fecha para el 23. Ajá. Lunes. Así que, ajá, esperamos iniciar el día lunes. Ok. Así es. Así que ánimos, ok. Recuerde que para eso estamos. en el mismo horario. Me imagino que sí, no sé si en el formulario tenían que elegir horario. Ahí sí no estoy al tanto, sin el del. No. Me imagino que sí, sí, sí. No elegían. Ah, pues me imagino que siempre es el mismo horario. No sé que ustedes lo soliciten, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí estamos, chicos. Muchas gracias por su participación, por su asistencia, y nos vemos el día de mañana, ok. Bye, bye. Have a good night. Bye, Kichara. Good night. Good night, Kichara. Bye. Adiós.